Que me imagino, si ya dije cosas importantísimas. Profe, podría aceptar la agraciación. Sí, listo, gracias. Bueno, lastimosamente se perdieron como los primeros 5 minutos de clase grabados, pero lo que estoy diciendo es que esta notación de A sub i es como si yo tuviera A de valor en i, y A de valor en i es como si fuera f de x, como si fuera una función. A es una función que depende de i, f es una función que depende de x, ¿sí? Acá cuando x vale 1 sería f de 1, f de 4, ¿sí? Y cuando i vale 1, acá sería a de 1, cuando i vale 1 sería a de 2, cuando i vale 3 sería a de 3, ¿sí? Y A, entonces puede ser cualquier función, así como f puede ser cualquier función. Entonces f de x puede ser x al cuadrado, entonces a de i puede ser i al cuadrado. f de x puede ser esto, logaritmo natural de x, a de i puede ser logaritmo natural de i. O sea, acá lo que cambia es la variable, es x y. Y otra cosa que cambia es que las funciones reales, las funciones que ustedes traban en cálculo, la x toma dominio en los reales, ¿no? Toma valores en los reales. Acá la i solo va a tomar valores naturales, cuando i vale 1, cuando i vale 2, cuando i vale 3, hasta i. O sea, el dominio de esta función sería limitado a los naturales y va a un punto finito. Arrancando en 1, o arrancando el valor que diga acá, hasta el valor que diga acá, y se suman todos valores. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Aquí esta anotación a de i, es como muy pesada. Sí, o sea, ya hay mucha anotación acá con la sumatoria, y no sé qué. Entonces en vez de escribir a de valorado en i, uno escribe... a sub i. Pero esto es esto mismo. Solo anotación. En vez de escribirlo así, lo voy a escribir así. Lo mismo acá, a de valorado en 1, en vez de escribir a de valorado en 1, escribo a sub 1. En vez de escribir a de valorado en 2, escribo a sub 2. Y en vez de escribir a de valorado en i, escribo a sub n. Eso es lo que está acá arriba. Y a sub i, entonces puede ser cualquier cosa. Una función, a de valorado en i, donde i la variable independiente. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Muy enredado lo que di. Sí, señor. Sí, señor. Yo creo que eso ayuda a aclarar muchas cosas de qué se haría, qué van en el aire, qué eran. Uno no sabía si reemplazar la i, si reemplazar la a, o cosas así. Yo creo que cuando uno lo vea así, va mucho más claro que así. Así de pronto se aclaró a uno. Pero bueno, haciendo la traducción de este lenguaje a este, pues ya entiende que... Listo, entonces las propiedades se ven así. Nosotros ya hemos trabajado muchas, entonces vamos a repasar un poco la telescópica. En la telescópica dice algo como esto. Esa es la propiedad telescópica, ¿cierto? ¿Y cómo se resuelve? Lo que uno hace es colocar el n que está acá arriba y lo pone acá, en el primer término. Entonces queda a sub n. Coloca el menos, coloca el menos. Y el primer valor que toma la i, el valor de arranque, cuando iba a la uno lo coloca en el segundo término. Me queda a sub cero. Porque cuando iba a la uno, pongo acá el uno, me queda uno menos uno, cero, y lo coloco acá. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera esta, yo tuviera esta suma, yo tuviera esta de, por ejemplo, de seno de i menos seno de i menos uno. ¿Cuánto da eso? Seno de n. Seno de i menos uno. Acuérdense, el segundo es cuando i igual a uno, reemplazo acá. Uno menos uno cero, entonces seno de cero. ¿Sí? ¿Seno? Listo. Señor. ¿Cuánto da? Seno. De n. ¿Y cuánto da seno de cero? Cero. Pero... Bueno, entonces la respuesta sería esta. Y ya está. ¿Sí? ¿Cuál es la utilidad de saber, o sea, de eso? No entiendo. No entiende. A ver. O sea, ¿cuál es el punto de, cuál es el punto del objetivo o para qué se aplica? ¿Para qué se aplica? ¿Que es apropiar? Sí. Pues cuando nos salgan sumas de ese tipo. O sea, por ejemplo, o sea, esto, acá solo estoy mostrando cómo funciona la propiedad, ¿sí? Sí, sí. Ahorita que voy a poner unas sumatorias que sean, que no sean tan así e involucren algo, que uno vea la necesidad de aplicar esa propiedad, ¿sí? Listo, listo. Así que, bueno, ¿acaso decimos, anda, cómo funciona? Muy bien. Ajá. Si en vez de ser A menos A menos I menos 1 fuera una suma, ¿igual aplica la propiedad? A ver, depende de lo que uno tenga. Entonces, por ejemplo, lo importante de la propiedad es esta. Por ejemplo, que usted tenga la suma de I igual a 1 hasta N. De, por ejemplo, ahora también le estoy a poner A de I más 1 menos A de I. ¿A cuándo uno puede aplicar una propiedad telescópica? Es cuando aparezca, primero que todo, una resta. ¿Listo? Segundo que todo... ¿Tú puede aplicar en sumas? En sumas no, es en restas. O sea, dentro de la sumatoria hay que tener una resta. ¿Sí? Ahora, listo. ¿Podría hacer un ejercicio? Sí, ahorita hacemos un ejercicio. Listo, listo. Es que en serio, eso no me queda como tan claro. ¿Cómo es que se llama? ¿Sumatoria qué? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo es que se llama eso? La propiedad telescópica. Eso, telescópica. Sí. Eso. Entonces, ¿en qué digamos? Ah, bueno, en esto, ¿no? Ahora, ¿cómo se resuelve esto? ¿Qué es lo importante de otra vez, de la telescópica? Que acá hay un menos. Lo otro importante es que en la suma aparezca un término y su anterior. Un término y su anterior. ¿A qué me refiero con eso? I más 1. ¿Cuál es el término anterior a I más 1? I. I. ¿Y? ¿De acuerdo todos? Sí. Si yo tuviera A sub I menos 2. ¿Aca qué debería aparecer? A. ¿Menos 1? A sub I menos 1. ¿Menos 3? ¿Menos 3 por qué? ¿Menos 3? Sí, es el anterior. ¿Quién pensará el anterior entonces? ¿Menos 2 menos 1? A I menos 2 le resto a 1, me da I menos 3. ¿Sí? Ah, ya, 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 ya. ¿Sí? A I más 1 le resto a 1, da I. A I menos 2 le resto a 1, da I menos 3. Ah, ok. Ya entendí, ya entendí, ya entendí. ¿Listo? Entonces es lo importante, que aparezca un término y aparezca el anterior. O sea, siempre que tengan eso, acá está el término menos el anterior, siempre se resuelve así. Acá coloco el numerito de arriba, n. Fácil, n más 1, menos. Y acá en el valor de I coloco el primer valor donde arranca, da menos a sub 1. ¿Sí? ¿Y siempre tiene que tener el negativo siempre, o tiene que tener el anterior? O si no, hay que mirar uno cómo hace, para cuadrarlo para que salga, ¿sí? Pero siempre tiene que tener el que tenga el término menor, ¿no? Sí, siempre tiene que estar resando, por lo que yo expliqué en el video de cómo funciona la propiedad telescópica. O sea, acá lo que pasa es que uno tiene algo así. ¿Esto cómo se desarrolla? ¿Cómo se desarrolla esto? Cuando I vale 1, ¿qué me queda? Acá reemplazo, me queda a sub 2 menos a sub 1, ¿verdad? Más, cuando I vale 2, reemplazo, me queda a sub 3 menos, reemplazo acá, a sub 2. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, sí, señor. Más, cuando I vale 3, me queda a sub 4 menos a sub 3. ¿Para qué es importante el menos? Para que vean, este a 2 que está positivo se cancele con este 2 que está negativo. Para que este a sub 3 que está positivo se cancele con este a sub 3 que está negativo. Y al final solo le quede vivo este y le quede vivo este. O sea, la respuesta a suma sería a sub 4 menos a sub 1. ¿Sí? O sea, algo de este estilo. ¿Sí? Sí, sí. Pues para esto es obligatorio que esté el menos, para que esta resta se vayan canceando los términos y solo quede el a sub n más 1 con el a sub 1. Acá, así como acá quedó el a sub 4 solo con el a sub 1. Como si fuera la sumatoria hasta 4. Acá le dice como si fuera hasta 4, no me lo sé. ¿Sí? Sí, señor. Pero son hasta 4 o hasta 3, no hasta 3. Acá le dice como si fuera hasta 3. Mejor, entonces, así funciona la telescópica. Tiene que estar un número, un término y su anterior restados. Si a uno no le aparece la expresión, lo que tiene que hacer es ver cómo lo acomoda para que aparezca. No siempre se puede hacer, pero hay casos en los que sí. Por ejemplo, entonces en el video que ustedes vieron, yo puse dos ejercicios para que hicieran. Ahora, lo que hice acá, esta extensión fue para explicar por qué esa fórmula es cierta. ¿Sí? Porque eso funciona. Pero ya en la práctica, uno cada vez que tenga esto, una mano de plazas de arriba, de plazas de abajo y ya. Pero eso es verdad por lo que acabé de expandir. ¿Sí? Eso es lo que da sentido a esto. Ahora sí, entonces vamos a trabajar con el que les puse. Por ejemplo, si ustedes tuvieran la sumatoria de i igual 1 hasta n del logaritmo natural de 1 más 1 sobre i. ¿Verdad? Ese ejercicio estaba ahí en el... Bueno, lo que tenían que hacer. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo se hace. De nuevo, eso no tiene cara periscópica por ningún lado, pero entonces vamos a empezar a operar lo que está ahí dentro. Vamos a operar este fraccionario que está dentro. ¿Eso cuánto me da? ¿Cuánto me da la suma de lo que está dentro? Y más 1. Y más 1 sobre i, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces miren lo que pasa. Ya apareció el término y el término anterior. El i más 1 y el i. ¿Sí se dan cuenta? Sí, señor. Listo, claro, pero no está restándose, ¿cierto? No están restándose. Yo necesito que se resten. Para poder aplicar la telescópica. Hay veces que no se puede, pero en este caso sí. Porque la función logaritmo natural tiene una propiedad que cuando se tenga una división, se puede separar como una resta. Así. Coloco logaritmo natural, coloco el numerador, coloco acá, menos logaritmo natural del denominador. Esa es una propiedad de logaritmo natural. De pronto ustedes no la han visto en clase de cálculos todavía, pero bueno, cuando la vean se darán cuenta que es así. Por el momento, créanme la propiedad. Tengo eso. Ahora sí tengo la telescópica, ¿o no? Sí, señor. Sí, señor. Listo, ¿cómo se resuelve? ¿Cómo dijimos que se resolvía? Con test de... La primera ahí se cambiaba una de n. Sí, profesor, no entendí cómo planteó eso atrás. Logaritmo natural de n menos logaritmo natural de n. Sería n más 1. n más 1, logaritmo menos logaritmo natural de n. Pero alguien me dijo que no entendió cómo planteó lo anterior. ¿Quién no entendió? Sí, la segunda igualdad. ¿Esta? Sí. Eso es una propiedad logaritmo, como le dije. ¿Vo indicado? Pues en cálculo ustedes no la han visto, pero se la estoy adelantando. Cuando se está adelantando un logaritmo natural y una división, eso se puede separar. Ya lo verán en cálculo. Deja el mismo logaritmo, logaritmo, logaritmo. Coloca el numerador acá, el denominador acá, y coloca un menos. Esta es una propiedad del logaritmo natural. Ya, listo, listo. ¿Listo? Sí, como que me está adelantando. Ahorita créanme la procedencia en cálculo y la van a ver. Entonces la solución sería esto. Igual. Ahora, si ustedes meten el logaritmo natural de n en la calculadora, esto les va a hacer. Yo solo me va a aclarar esto. Logaritmo natural. De n más 1. ¿Sí? ¿Qué pasó con logaritmo natural de 1? Ajá, lo que les decía. ¿Métan eso en la calculadora? Sí, logaritmo natural de 1 a 3. Profesor, ¿logaritmo natural de 1 es el logaritmo en base Euler? En base Euler, sí. ¿Y cómo era que funcionaba el logaritmo? O sea, el 1 ahí, ¿qué es lo que, cómo se traduce, cómo se lee un logaritmo? ¿Cómo se lee el logaritmo? Sí, por ejemplo, para la raíz cuadra de 4 es un número que multiplicado dos veces de 4. ¿No ves un logaritmo como 3? No, no sé, logaritmo. Bueno, acá está el logaritmo. A ver, ¿acá está el logaritmo? Sí, señor. Sí, sí, sí. Logaritmo en base E. En este caso sería base E, ¿no? E1. ¿Cómo es el resultado? A ver, ¿qué hace? Lo que uno tiene que buscar es un número que al ser exponente de E me dé 1. Ah, sí, sí, ya entiendo por qué es la cero. Ah, entonces es cero. Porque E a la cero da 1. Listo, gracias. Listo, así funciona. Entonces está cero. Listo, entonces esa es la respuesta. ¿Está bien? ¿Sí se entendió la cosa o no? Sí, señor. Sí, señor. Listo, entonces así funciona la telescópica. Digamos, con una suma de esas, salen muchísimas sumas que se pueden resolver con la propiedad telescópica. Yo ahí en el video les puse otra, que es esta. Creo que es así, ¿no? Y hay que hacer esa comuna telescópica también. Otra vez, no tiene... Vea, aparece el término y su anterior, de nuevo. Pero no aparecen restados. La tarea es volver esto que se saca como una resta. Y sí se puede hacer. Con lo mismo que le acabo de decir, ¿no? Con lo que le acabo de decir, no, porque esto no tiene logaritmo natural. No tiene logaritmo. Ah, sí. Sí, toca diferente. Profesor, ¿eso es un 1? ¿Lo que está encima es una n? Y sí, está horrible. Eso es un 1. ¿Qué? No, no. Entonces, ahí uno tiene que ingeniarse a ver cómo golpes una resta. ¿Qué es lo que se saca como un 1 sobre i más 1? ¿1 sobre i? No, era 1 sobre i más 1 sobre i más 1. ¿Qué es lo que se saca como un 1 sobre i más 1 sobre i más 1? ¿Qué es lo que se saca como un 1 sobre i más 1 sobre i más 1 sobre i más 1? Verifiquenlo los que todavía no lo han visto. O sea, primero verifiquen que eso es cierto. Y ahoritica nos preocupamos en ver cómo se hace. Para uno llegar a esa conclusión. Vale, déjame un momentito para que cada uno lo haga, hasta que esté seguro que sí da lo mismo. Sí, da lo mismo. Da lo mismo, ¿verdad? ¿Listo? Por el momento vamos a creer que eso no fue un acto de magia de a quién se le ocurre a simple vista ver que esta cosa es esta cosa. Vamos a omitir eso por un momento. Vamos a desarrollar el ejercicio y después vamos a tratar de entender esto cómo se hace. O sea, uno cómo sabe que esto puede ser. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a ahorrar la igualdad. Y vamos a traer con la ya. Ahora esta sí tiene que ser telescópica, ¿o no? Sí, sí. ¿Pero qué está pasando? Está al revés. La telescópica que nosotros vimos es esta. i más 1 menos i. O sea, el término mayor está a la izquierda. Y acá lo tenemos a la derecha, ¿sí? Multiplica por menos 1. Multiplica por menos 1 para arreglarlo. Entonces, eso queda igual a la suma menos i igual a 1 hasta i. Y el menos, ya me queda i sobre i más 1 menos 1 sobre i. Y ya la arreglé. Y por las propiedades de la sumatoria, este menos lo puedo sacar de la suma. Menos la sumatoria, i igual a 1 hasta i, 1 sobre i más 1, menos 1 sobre i. Y esta ya me quedó como las conocemos. ¿Cuánto es la sumatoria? ¿Un quinto? No. Es hasta i, ¿no? Ah, 4 quintos. Tampoco. No, 1 sobre n más 1. Exacto, 1 sobre n más 1. Sobre n menos. ¿Menos? Menos 1 sobre 1. 1. Eso, esa es. La n se pone acá, acá. Y el primer valor de la i se pone acá, acá. ¿Sí? ¿Cómo se lo sube la telescópica? Ya tengo la resta. Ahora, el valor de n lo pongo acá, en primer término. O sea, acá. Y el valor de la i, el primer valor de la i lo pongo acá. ¿Sí? Es la... Creo que ya. ¿Ya? Y esa es la respuesta. Ahora este menos lo... Bueno, lo pego ahí, me queda 1. Menos 1 entre n más 1. Vamos a preguntar, ¿dónde se le hace menos? Es que no, me perdí. Ah, ¿ya hace menos? ¿Ese? Sí. Es que cuando usted tenga algo así, y lo quiera girar, lo que hace es sacar un poco menos y lo diga. O sea, ¿a qué me refiero? Póngale cuidado. Vemos que usted tiene esto. A menos, ve. Pero por alguna razón usted no lo quiere así, lo quiere al revés. Entonces, saca menos y lo voltea. Y eso es igual. Mire, menos por b da menos b. Menos por menos a da más a. Entonces, es igual. Ahí dice lo mismo. O sea, que... Esto no lo quiero así, lo quiero al revés. Entonces, lo gire y saque el menos. Menos por i sobre i. Perdón, de nuevo. Menos por 1 sobre i más 1 me da eso mismo, pero negativo, acá está negativo. Menos por menos me da más 1 sobre i, 1 sobre i. ¿Sí? Ah, listo. Sí, sí, ya sé. 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 Listo. Y entonces llega la respuesta que es esta. Yo no, pues la puedo operar más y esta cosa le tiene que dar como n sobre n más 1, creo. Sí. Pero, Fonse, ¿cómo sabía que en la primera parte, en el primer sacerdote tenía que reemplazar con n y el otro con 1? ¿Por qué? Ah, bueno. Por la propiedad. ¿Cómo? Esa es la propiedad telescopiana. Porque esa es la propiedad telescópica, ¿sí? Sí, se acuerda que les escribí por acá, pero a ver si la voy a escribir. Me voy a borrar, ¿puedo borrar ya? Sí, sí. Acuérdense cómo es la propiedad telescópica. La propiedad telescópica es esta. Y igual 1 hasta n de a sub i más 1, menos a sub i. Eso es igual, reemplazo n, a sub n más 1, reemplazo 1 acá, menos a sub 1. Así se resuelve. Ahora, si queremos saber por qué es así, entonces les voy a explicar por qué esto es cierto. ¿Sí? ¿Sí? Eso es lo que, ¿qué referencia? O sea, ¿por qué se puede hacer ese reemplazo así? Ah, ya, 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 ya. Sí, la explicación procedió ahorita de que se cancelaban. Eso, exactamente. Por eso es cierto. Porque si yo expando eso, voy a cancelar todas las terminaciones y me va a caer el último menos el primero. Listo, profe, gracias. Listo. Bueno, ¿vamos bien o no vamos bien? Vamos bien. Listo, maravilloso, ¿no? Fácil, eso está muy fácil. Bueno, vamos a seguir entonces. Así la telescópica puede salir en muchos ejercicios donde tenga que hacer esa forma. Ya que mira como es barata, como acomoda para que aquí me resta de dos términos seguidos y aplique la propiedad telescópica. Listo, no sé si hasta ahora, hasta lo que hemos dicho ahorita va todo claro o hay dudas. Todo claro. Es que no entendí cómo salió el 1 sobre i menos 1 sobre i más 1. Ah, sí, esa es una buena pregunta. Ahora sí vamos a tocar eso. La malla, ¿no? Ya dijimos que esto era igual a esto. Ah, sí, no era la cosa. ¿Sí? Sí. Ajá, entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo uno acá llega a esto? Entonces resulta que hay un método que uno utiliza cuando va a hacer integración. Una integración que se llama por fracciones parciales. Entonces cuando uno tiene... Yo conocí ese método, pero sé que eso también se puede aplicar para los de esas sumas que están acá. Porque es que la suma y la integración son casi la misma cosa. Sumar, o sea, integral y sumar. Y la integral sale de una sumatoria. Por eso es importante la sumatoria. Entonces ese proceso que se emplea en fracciones parciales es el mismo que se emplea acá para esto separarlo. Vamos a ver esto cómo se separa. Cuando uno tenga algo como esto, así un número sobre acá, una expresión con i, digamos. Esto puede ser un polinomio, en x, también funciona igual. Uno lo que hace es esto. Esto lo separa igual. Hay veces que se puede, hay veces que no se puede. Hay cosas que observar, pero bueno. Uno escribe el primer factor. i. Y escribe el segundo factor. i más 1. Y acá coloco un más. Eso es cierto. Ahora lo que uno no sabe es qué va arriba. Entonces arriba le pongo a y le pongo b. ¿Sí? Y ahora voy a empezar a desarrollar esto. Voy a desarrollar la parte derecha. Igual. Hago la suma de fraccionario normal, la carita feliz. Y ahora A por I más 1. Ah, va a sacar esto por sustitución o no pongo. Sí, voy a, vamos a ver más. Ve por. No lo vamos a comparar, esto solo es comparación. Ahí la carita feliz, ¿no? No. No es como la calle, que cariño. Bueno, siempre lo que tenemos. O sea, que uno es igual a todo esto. Ok. Ah, entonces tengo que uno es igual a A por I más 1, más B por I. Ahora voy a romper esos paréntesis. Uno es igual a A por I, más A, más B por I. Y voy a agrupar lo que tenga ahí. Uno igual a A más B, por I, más A. ¿Sí? Sí, señor. Listo. Ahora vamos a comparar esta expresión con esta. Ahora, yo afirmo que estas dos expresiones, así como están, son incomparables porque esta tiene I y esta no tiene I. Entonces, voy a agregar el I. ¿Cómo lo agrego? Agregándolo bien. Cero por I. ¿Sí? Y ahora comparto. O sea, que esta cosa que tiene la I, tiene que ser igual a esta cosa que tiene la I. Y esta cosa que no tiene la I, tiene que ser igual a esta cosa que no tiene la I. ¿Verdad? Claro, que uno es igual a A. Ajá. Entonces, quiero que A es igual a uno. Y tengo que A más B es igual a cero. Como A vale uno, reemplazo acá. Entonces, me queda ahí. Es igual a uno. Que uno más B es igual a cero. ¿Cuánto vale B? Menos uno. Menos uno. A menos uno. Y ya reemplazo. Entonces, A vale uno. Y B vale menos uno. Pero este más por menos a menos y menos queda acá. Y fue la expresión que teníamos, que trabajamos, ¿sí? ¿De acuerdo? De acuerdo. Listo. Cuando ustedes vean cálculo 2 van a haber muchos más casos de esos. Eso depende, eso depende de lo que uno tenga abajo. Si acá le salen dos expresiones lineales, entonces uno lo coloca así. La separa y arriba coloca A y B. Si tiene una lineal y una cuadrática, la separa una, la lineal, la cuadrática, le coloca uno acá y la está colocando una lineal. O sea, ahí están en muchos casos para hacer esto. ¿Listo? Pero bueno, en este caso solo es así suficiente. Colocar A, B, los dos expresiones abajo y lo resuelvo. Listo. Y después de que llegamos a esto, pues ya hicimos el trabajo que ya mostramos en clase ahorita. Voy a borrar. ¿Listo? ¿Listo? Y bueno, ahora sí, ya creo que fue completo. Pues hay que hacer ejercicios. A mí me dejaron preocupado porque creo que el lunes de tutoría esto, ustedes esto... Entonces, bueno, sigamos. ¿Qué digamos? Listo. Vamos a la sumatoria por ahí. Y vamos a tocar un poquito la productoria. Vamos a hacer solo unos ejercicios ahí como para aplicar las propiedades. Y arrancamos con el tema de hoy. Entonces, por ejemplo, que tuvieron sed de la productoria, como dice por ahí a los compañeros. Hasta cuatro. Y vamos a hacer unas sencillas, como dice por ahí con los compañeros que dividieron la plaza. De tres y... Por dos a la i. Digamos que tuvieran que hacer una productoria. ¿Cómo lo hace uno? Pues aplica las propiedades. Igual. Una propiedad es cuando ustedes tengan un producto acá dentro, lo pueden separar como dos productorias. Así. La productoria de i igual a uno hasta cuatro de tres i. Por la productoria de i igual a uno hasta cuatro de dos a la i. ¿De acuerdo? Una propiedad. Otra propiedad. Voy a acariciar tres de la productoria. ¿Cómo lo puedo sacar? Tres elevado a la cuatro, ¿no? Tres elevado a la cuatro. Tres elevado a la cuatro, que multiplica a la productoria de i igual a uno hasta cuatro de i. Por la productoria. Igual a uno hasta cuatro de dos a la i. Y para. Tres a la cuatro. ¿Cuánto da esta productoria dentro? Cuatro factorial. Veinticuatro. ¿Cuánto da esta productoria que está acá? Dos elevado a cuatro por cinco sobre dos. Ajá. ¿De dónde sale esto? Es la fórmula. ¿Sí? Es dos elevado a la n. Cuatro. Por n más uno. Cinco sobre dos. Y eso da tres a la cuatro. Cuatro factorial que es veinticuatro. Esto es dos a la diez. Y bueno, hay que hacer esa cuenta de cuánto da. Profe, ¿dónde salió tres a la cuatro? El tres a la cuatro. Ah, ya va. O sea, cuando usted tiene una constante dentro de la productoria de tres. El tres es una constante. Y la va a sacar. Lo que hace es ese tres elevarlo a la potencia que está acá arriba. Al numerito que está acá arriba. Tres a la cuatro y lo saca la productoria. Sí, lo saqué. Sí. Ah, ya. ¿Va? ¿Y cuánto da todo eso? Un millón novecientos noventa mil seiscientos cincuenta y seis. ¿Así? Sí, profe. Listo, pues a eso ya. Y ya. Y la otra propiedad que de pronto es interesante ver es la de cuando la productoria no arranquen igual a uno. Vamos a verla. Eres, profe. ¿Necesitan copiar? Sí, profe. Listo, háganle, copy. No, 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 no. No, 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 no. Y como les digo, otro ejercicio que poder hacer uno, como por practicar las propiedades, entonces, es hacer el de la productoria. Y hay algo que no arranquen uno. De ahí igual a tres hasta cinco. De este que es como el complicado. Cuatro elevado a la y. ¿Cómo lo hace uno? Entonces, separan los productores. Ambas arrancan de igual a uno. Ambas tienen el cuatro a la y. Y arriba que coloco, y arriba que coloco. Entonces, en la de arriba coloco el mismo número de uno. Cinco. Y la de abajo coloco este restante. Y ya. Ni te lo resuelvo. Igual. ¿Cuánto me da la de arriba? ¿Cuánto me da la de abajo? ¿Cuánto me da la de arriba? Cuatro a la quince. ¿Cuánto me da la de abajo? Cuatro a la tres. ¿Cuánto me da la de arriba? Cuatro a la dos. ¿Sí? Profesor, si me había ido a internet, no pude escuchar la explicación. ¿Cómo? Si me había ido a internet, no pude escuchar la explicación. Ah, bueno. De nuevo, ¿cómo hago esta productoria? El problema es que arranca, no arranca de uno, sino de tres, ¿verdad? Sí, señor. Es que hace uno, escribe dos productorias y cualíticas. Productoria, productoria, pero ambas arrancan de uno. Estas ambas arrancan de uno, tienen el número cuatro de la I. Lo difícil es ver qué número para arriba. Arriba coloco el número número cinco. Y abajo coloco el valor de la arranca I, pero restándole uno, o sea, dos. Es lo mismo que como en la sumatoria cuando eso era lo de P, ¿no? Exactamente. Es como la sumatoria cuando era P, sino que en la sumatoria no estaba. Acá se divide. Y ya resuelvo. En resumen es la operación contraria, pero sirve la propiedad para ambas. Ajá. Exacto. Y acá resuelvo. Esto tiene fórmula. Es cuatro elevado a la N por N más 1 sobre 2. Ahí abajo también la resuelvo. Cuatro elevado a la N por N más 1 sobre 2. Esto da 15. Esto da 3. Y esta división. Y en la misma base y resto de los exponentes da 4 a la 12. Y terminé. Bien, ahora sí. ¿Pero qué? ¿Se puede dejar elevado al exponente o hay que resolverlo? No, ahí se puede dejar elevado al exponente, sí. Sí, porque si me la dejan 4 a la 12 o me dicen cuánto da, la única diferencia es que usar en la calculadora, pues que sepa usar la calculadora no es como el objetivo de la clase, ¿no? Entonces, con 4 a la 12 está bien. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí quedaría la sumatoria y productoria y pues, como les digo, queda hacer ejercicios. Ahora, entonces, vamos a pasar a un tema nuevo, que ahora sí, el tema de hoy. Nos quedan 45 minutos. Eh, profe. Esperen, profe. ¿Señor? Eh, debo. ¿De dónde salió eso de productoria de 5 o 4 la i, como se diga, sobre 2, productoria de 4 i? Ah, esa es la propiedad. Esa es una propiedad. Cuando usted tenga una productoria que no arranca de 1, sino que arranca de otro número diferente, usted la iguala a una división entre dos productorias, que ambas ya arrancan de 1. ¿Y cómo sabe los números de acá y de acá? Y lo único que le falta no saber, acá, deja el mismo número al día. Y acá, deja este número 3 y que aparezca acá, pero restándole 1, o sea, 2. A n-1 es igual a p, digamos que eso era como lo de la sumatoria. Ah, sí, es como la sumatoria. Y resuelve ya por la parte, la de arriba, la de arriba, la de arriba, la de abajo, la de abajo, la de abajo, y opera. ¿Sí? Así es de sencillo. Listo. Vamos a seguir con el tema de hoy, que el tema de hoy es el teorema del binomio. Eso es lo que sigue. ¿Verdad? Entonces vamos a echarle una repasadita al teorema del binomio. Así. Entonces, el teorema del binomio. Las cosas que a mí me acostumbran, no, aquel tablero está corto. Listo. Entonces todos sabemos, o deberíamos saber, cómo se hace, por ejemplo, este tipo de operación. ¿Cuánto da esto? A al cuadrado más 2AB, B al cuadrado. Facilísimo, ¿cierto? Ahora, acá, yo creo que todos los del salón se van a hacer, de pronto, no mentiras, miento, yo creo que habrá por ahí unos 2 o 3 que a veces se le olvida hacer esto. Hasta más, yo creo. Pero en este ya se quedan más. ¿Cuánto es A más B a la 3? Este ya está más difícil. Al cubo más 3A cuadrado por B, más 3A por B cuadrado, más B al cubo. Lo que dijo él. Exacto. Ahí yo creo que ya la mitad del salón se creó, sabiendo cómo expandía eso. Y si coloco esto, yo creo que ya se quedan casi todos, que hará un mío por ahí, uno por otro. ¿Cómo va esto? A a la 4, más, no, más 6, no, 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 4A. 4A 3, más B a la 2. Digo, por B. A a la 3, B a la 2. B a la 2. 4A 3, B, 4B. Más 6A a la 2, B a la 2. A a la 2, B a la 2. Más 4AB3. B a la 3. Más B a la 4. Más B a la 4. Listo. Va bien. Ahora si yo les coloco este. Alguien es valiente. Intox error. Alguien es valiente. ¿Viste? ¿Viste? A a la 100. A a la 100. Más. Ahí me quedé. Bien. A yo, a yo. 100. A a la 99. Por B. Más. Ya sé que sí. Bien. Esa vez, ¿no? ¿Quién? ¿Qué hace uno? Cancelar a la lejera. Toca cancelar a la lejera. ¿Qué hace uno? A ver, te les pregunto. Acá está claro cómo funcionan los exponentes, ¿no? Acá arranca a la 2, después A, A a la 0, B a la 0, B a la 1, B a la 2. Pase. A a la 3, A a la 2, A, A a la 0, B a la 0, B a la 1, B a la 2, B a la 3. Y así funciona siempre. A a la 4, A a la 3, A a la 2, A a la 1, B a la 0, B a la 1, B a la 2, B a la 3, B a la 4. Y acá lo mismo. A a la 100, A a la 99, A a la 98, A a la 6, B a la 0, B a la 1 y así sigue. ¿Qué es lo difícil de allá? Lo es coeficiente. Ah, no sé. A ver, ¿qué fue madre número acá? ¿Qué fue madre número acá? ¿Qué fue madre número acá? ¿Va acá? ¿Va acá? ¿Y qué fue madre número acá? Y acá sigue. Eso es lo difícil, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de ver... No, vamos a tratar de ver, no. Vamos a ver cuál es la fórmula para que lo dejamos coeficiente, ¿listo? Hay una forma que es por... ¿Cuál? ¿Cómo ustedes sabían que esto sería así? El triángulo de Pascal. Por el triángulo de Pascal, exacto. Por el triángulo de Pascal uno sabe que acá los coeficientes son 1, 2, 1. Acá 1, 3, 3, 1. Acá 1, 4, 6, 4, 1. Pero para uno poderse hacer el triángulo de Pascal hasta que llegue a 100, se vuelve... No le da tiempo a uno, ¿sí? Uno no alcanza a hacer esto. Entonces uno tiene que hallar otra forma de calcular los coeficientes de forma más rápida. Entonces vamos a ver cuál es la forma. ¿Eso tiene que ver con qué? Solamente el teorema del binomio ya. Sí, es el teorema del binomio. Pero para leer estos coeficientes... O sea, el teorema del binomio es este. A ver, el teorema del binomio es saber cuánto es este. A más B a la n. ¿Cuánto es? En general, ¿cuánto es? Nosotros tenemos un teorema del binomio parcial que sabe cuánto es para 2, cuánto es para 3, cuánto es para 4, pero acá ya en cien nos quedamos cortos. Entonces vamos a encontrar la fórmula general. Ahora, antes de encontrar estos coeficientes que no sabemos cómo van, voy a borrar esto y voy a numerar esto de alguna forma. Vamos a decir que este es el caso 2, este es el caso 3, y este es el caso 4. Ahora, la tarea es escribir el caso 2 como una sumatoria. Escribir esto como una sumatoria. Para que A más B al cuadrado es igual a una sumatoria. Ustedes verán cuál es el B. El caso 3, A más B a la 3. Escribirlo como una sumatoria. Ustedes verán cuál es el B. ¿Listo? Pero lo voy a poner más fácil para que no sea tan complicado. Háganle la tarea, pero quitando los coeficientes. Y de esto. Olvídense de esto. Olvídense de esto. Eso sería sin números. Olvídense de los coeficientes y necesito que me den una fórmula de sumatoria que me calcule esto. Otra fórmula de sumatoria que me calcule esto. Y otra fórmula de sumatoria que me calcule esto. ¿Cuál es la fórmula? Háganle a ver. Y igual y igual. Llenen acá con lo que haya que llenar. A ver, háganle. ¿Qué pasa? ¿Está difícil el problema o está fácil? ¿O necesitan un poco de más de pista? Bueno, voy a bajar un rato. Que lo piensen. ¿Qué pasa? ¿Vas a tomar la sopita? Y ahorita les tiro una copia. Les voy a tirar la copia. Tienen abajo. Cuando uno tiene un problema como esos que no sabe cuánto da. Lo que uno hace es resolver uno más fácil, parcialmente. Te voy a tomar el caso 2. Háganle cuenta que la B no está. Imaginen solo las A. O sea, sería A a la 2 más A más A a la 0. Esto es críbalo en sumatoria. ¿Cómo sería? A a la I. A a la I menos 1. A a la I menos 1. A a la I menos 1. ¿Sí? Ah, sí. ¿Quién coloco arriba? 2. 2. 3. 3. 3. Arriba 3. Arriba 3, profe. 3. ¿A qué me coloco? 1. 1. 1. Vamos a arrancar, a ver. Cuando yo le 1, ¿qué queda? A a la 0. ¿Sí? Sí. Arranqué más. Tiene que darme el primero A a la 2. Entonces tiene que ser 3. O sea, ¿qué hago? ¿Cómo cambio la fórmula? Entonces sería hasta 6, ¿no? A a la N menos I. ¿A a la qué? A la N menos I. O sea, A a la 3 menos I, ¿sí? ¿Así? Sí. Vamos a ver. Cuando yo le 1, entonces me queda A a la 2. Más. Cuando yo le 2, me queda A a la 1. Cuando yo le 3, me queda A a la 0. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Listo. Entonces ya volví para las A. Ahora imagínense que lo voy a hacer para las B. Entonces si tuviera B a la 0. Más B a la 1. Más B a la 2. ¿Cuál sería el sumatorio? Ahora ahí sería. Ahí me referían a la anterior. La A a la I menos 1. Eso. Sería pero con B, ¿no? B a la I menos 1. ¿Sí? Sí, señor. La I cuadra. Bueno, entonces la B a la 0. Más B a la 1. Más B a la 2. ¿Cierto? Ya tengo las de la A y la B. Pero ahora, ¿cómo hago para que me dé combinada? La multiplico. La multiplico. Entonces esta cosa la tengo acá. Le agrego el B a la I menos 1. Y ya quedó. Y pues si no tiene la comprueba. Cuando I vale 1, me queda A a la 2. B a la 0. Cuando I vale 2, me queda A por B. Cuando I vale 3, me queda A a la 0. A a la 0 por B a la 2. ¿Está bien la córmula, cierto? Está la última propiedad, profe. ¿La última propiedad cuál? Ah, no, 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 no. ¿No? Bueno, nada así, ¿no? Ya quedó. Esto da 1. Esto es A a la 2 más AB más B cuadrado. ¿De acuerdo? Sí, señor. Listo, está bien. Ahora, empieza está bien. Ahora vamos a hacerla para B a la 3. Entonces tratan de hacer la misma fórmula, de búscarla para B a la 3. Para el caso 3. Hagan A más B a la 3. Profesor, ¿me podría volver a explicar lo de cómo juntar las dos sumatorias? ¿Cómo qué? Cómo juntar la sumatoria de A y la sumatoria de B. ¿Cómo juntarlas? Sí. Listo. Entonces yo tenía acá esta. Esta me va a los términos de A. Y esta. Me daba los de B. ¿Sí? Pero por separado. Yo necesitaba que los diera juntos. Entonces lo único que hago es este B. Pónerlo acá. Y ya. Solamente es ponerlo ahí y ya. ¿Y por qué se multiplica y no se suma o algo? Porque es que acá, acá está el cuadrado. Y acá está, y acá está la 0. Acá está B a la 0, B a la 1 y B a la 2. Y se está multiplicando, ¿sí? A a la 0 está multiplicando a B a la 0. A a la 1 está multiplicando a B a la 1. Y B a la 2 está multiplicando a A a la 0. Por eso se tienen que multiplicar, ¿sí? Sí, 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 sí. Porque acá están multiplicando a B a la 0. Los de B a la 0 están multiplicando a B a la 0. ¿Sí? 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 ¿Verdad? Sí, señor. Sí, correcto. Así está bien. Y en general, entonces, para N. En general, para N, ¿qué tendría aquí? A más B a la N, ¿cuánto es? ¿Cómo sería? Sería la productoria de I igual a 1 de N más 1. N más 1. N más 1 de A a la N. A la N menos I. A la N más I. A la N menos I. No. A la N menos I por B. N más 1 menos I. N más 1 menos I. N más I. ¿Por B? A la I menos I menos I. ¿Sí? ¿Por qué N más I? Sí, señor. ¿Por qué N más I? ¿Y por qué? Acá está 3 y coloco 3. Coloco el mismo que esté arriba. Acá está N más I, coloco N más I. No, pero por eso, ¿por qué se pone arriba N más I? ¿Por qué se pone N más I? Porque N. Acá está A más B al cuadrado y tocó coloco el mismo que fue 3. Ah, ya, ya, vale. ¿Sí? Entonces queda así. Así como está, está bien. Como lo hicimos, está bien. Solo que en el enunciado del teorema al binomio la fórmula es distinta. ¿Por qué? Porque estos índices que son acá están muy feos. Entonces lo que yo voy a hacer es arrancar la suma, no desde uno, sino la voy a arrancar desde cero. Y la suma no va a llegar hasta N más 1, sino que va a llegar hasta N. Y voy a hacerle los cambios a estos índices. Pónganle que hago. A ver, A suma aquí. Ojo, teníamos que A más B a la 2. Ustedes dijeron que era la suma desde I igual 1 hasta 3. De A a la 3 menos I por B a la I menos 1. ¿Cierto? Y está bien. Pero queda más elegante, más bonito si lo hacemos así. Y da lo mismo. Fíjole a 1. Desde I igual a cero hasta 2. De A a la 2 menos I por B a la I. ¿Da lo mismo o no da lo mismo? Sí, sí, da lo mismo. ¿Da lo mismo? ¿Y queda más bonito así? Acá ya no quedó I, quedó solo I. Acá me quedó, acá este 2 coincide con el exponente acá. Entonces también cuadra esa. Esta que ustedes dijeron está bien, pero la que está en los libros o la que no trabaja es esta. Entonces vamos aprendiendo esta. ¿Cómo sería la fórmula de esta? ¿Cuándo I igual a cero? ¿Cuándo I igual a cero? ¿Cuándo I igual a cero? Cuando I igual a cero. Entonces de la A y de la B. Acuérdense que nos faltan los coeficientes. Para que esta fórmula realmente me faltan acá los coeficientes. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Señor, señor. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo se hacen los coeficientes. Y ya tenemos el teorema del binomio listo. Acá está el teorema del binomio. Pero falta ver qué rellenamos acá. Entonces vamos a ver qué se rellena ahí. Entonces para ver qué se rellena ahí. Vamos a recordar qué es combinatoria. Vamos a ver qué es combinatoria. ¿Listo? Voy a borrar ahorita. Voy a escribir acá el teorema del binomio. Y vamos a recordar lo que es combinatoria. Yo creo que es el panero. Ah, combinatoria. Y el problema es el siguiente. Entonces tiene este conjunto. Y yo les pregunto. ¿Cuántos subconjuntos de tres elementos se pueden formar a partir de este conjunto? De nuevo. ¿Cuántos qué, perdón? ¿Cuántos subconjuntos de tres elementos se pueden formar a partir del conjunto A? Subconjuntos de tres elementos. Entonces dístenme en uno. A, B, C. ¿Esto? Otro. ¿Tres, creo? A, B, D. A, B, D. ¿A qué? A, B, D. A, B, D. ¿Otro? B, C, D. B, C, D. ¿Otro? A, A, C, D. B, C, A. A, C, D. ¿Otro? B, C, A. B, C, A. Vamos a ver. Pero ese ya está, ¿no? Profe, pero si ya... Ah, sí, ya está. Sí, ya está. ¿Ese no? ¿Hay algún otro? B, C, D. B, C, D. No, ya está. Ya está, ya está. ¿Sí crees que esos son esos? Yo también creo que son esos. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es la cosa? Mire lo que... Mire cómo se escribió lo que obtuvimos. Obtuvimos cuatro elementos. Cuatro elementos. ¿Cierto? Voy a volar estos datos acá. Conjunto. Tres elementos. De cuatro elementos. Cuatro elementos. Subconjuntos. Subconjuntos. Se pueden hacer cuatro subconjuntos de tres elementos. ¿Verdad? Ahora voy a cambiarle el problema. Ya no voy a hacer subconjuntos de tres elementos, sino de dos. ¿Cuántos conjuntos me salen? Uno. Ocho, creo. ¿Cuántos? Así, díganmelos. A, B. A, B. B, C. C, D. Creo que salen seis conjuntos. A, C. A, C. A, D. B, D. B, D. C, D. ¿Cuál? Ya. D, A. D, A. Ah, no. Ya está, ya está. Ya, pero eso me hizo bien. Ya, entonces dan seis. Te voy a escribir eso acá. ¿Hay fórmula para eso? ¿Hay fórmula para eso? Entonces la vamos a escribir con la fórmula. El número conjunto. De cuatro elementos. Seis conjuntos. De dos elementos. Y resulta que hay fórmula para eso. Y esa fórmula la voy a escribir. ¿Y de dónde sale esa fórmula? Es muy interesante. Pero no la podemos dar acá en clase. Porque no nos da tiempo. Y no es el objetivo del curso. Pero el que quiera puede investigar. Cómo llega esa fórmula. ¿Listo? ¿Cuál es la fórmula? Entonces esta de acá. Esto lo voy a escribir primero así. De esta fórmula. Así. Es la de N factorial sobre P factorial. ¿Qué es esa fórmula? ¿Cuál es la fórmula? N factorial. N factorial. O sea, cuatro factorial. Bueno. ¿Cuatro factorial? Sobre. P factorial. El número de elementos. El número de elementos que se oye. Eso da 6. ¿Sí? Haga la puntuera que da 6. Esa es la fórmula. Pero uno cómo la resume. ¿Cómo se resume esa fórmula? Así. 4, 2, esto da 6. ¿Sí? ¿Qué es lo que decía ahí? 6 es la cantidad de subconjuntos de dos elementos que puedo hacer a partir de un conjunto de cuatro elementos. ¿Cómo me quedaría esa fórmula? ¿Cómo me quedaría esa misma anotación acá? ¿Qué números coloco? ¿Cuatro arriba? ¿Cuatro arriba? ¿Cuatro? ¿El tres abajo y qué? ¿Y cuatro? ¿Y cuatro? ¿Eso? Es cuatro subconjuntos. Es la cantidad de subconjuntos que puedo hacer de tres elementos a partir de un conjunto de cuatro elementos. Eso lo vamos a escribir así en esa anotación, pero lo vamos a hacer una fórmula general para ver cómo se calcula este 6, este 4 y todos esos números. La fórmula general es la que estaba diciendo por ahí. La fórmula general es N, K, que es igual a cuantos. ¿Qué es lo que me está diciendo acá? Esto es la cantidad de subconjuntos de cada elemento que se pueda formar a partir de un conjunto de N elementos. Y la fórmula es la que están diciendo los compañeros. N factorial sobre K factorial por N menos K factorial. ¿Y qué es lo maravilloso de eso? Que en el teorema binomio que teníamos así lo que nos faltaba es esto. Y ahora sí está listo el teorema binomio. ¿Cómo la ven? Eso me recuerda a algo de probabilidad. ¿Giométricas, creo? Sí, algo de probabilidad, será. Probabilidad sí, a mí me lo dieron en estadística. Sí. Y entonces ya vamos a la fórmula. Ahora, ¿cómo lo de la cantidad de conjuntos y eso se relaciona para que llegue ahí? Esa es una pregunta que sería chévere poder analizar, pero como les digo, no es el objetivo como la clase y haciendo eso, pues sería muy chévere, pero se nos va a dar más tiempo y queremos aprender a aplicar el teorema binomio. ¿Listo? Pero si alguien quiere, puede leer, buscar, que eso es bien chévere. Eso es lo que ve uno en matemáticas, ese tipo de cosas. En la carrera de matemáticas. ¿Listo? Entonces ahí está el teorema binomio, ya listo, para ser utilizado. Entonces ahora sí vamos a mostrar acá la clase. Que yo les tenía preparado a ustedes, que no he utilizado para nada las diapositivas ni nada de eso. Es que uno se emociona hablando ahí en el tablero. Respétenme la fórmula, profe, no es fea, es una belleza rara. Sí, sí, está buena, está buena la fórmula, sí. Eso es otra cosa. Uno a veces está resolviendo un problema y uno halla la solución, una fórmula que lo solucione. Pero el siguiente paso es tratar de mejorarla, ¿sí? Tratar de que la fórmula quede lo más simple posible. De la que ustedes dieron, estaba bien, esa era la respuesta. Entonces vamos a tratar de hacerla más bonita, como más para que alguien que la vea, sea lo más simple posible. Entonces, se transforma así. Y bueno, entonces ahora sí vamos a la combinatoria, lo que les decía. Sea n y k y n números naturales. Bueno, que es cero menor o igual que k, menor o igual que n. Entonces el coeficiente binomial o combinado de n y k se define por lo que les decía. Acá va una k, acá tengo que cambiarlo. n combinado de k es igual a n factorial sobre k factorial por n menos k factorial. Acá me falta cambiarla acá. Ahí está en el tablero, sí está bien escrito. Y el teorema binomial, pues es el que también está escrito en el tablero. a más b a la n es igual a la suma de k igual a... Acá puse k en vez de i, pero es la misma cosa, ¿no? Acá puede colocar un u y k, la letra que quiera. Es la fórmula que está en el tablero. ¿Necesitan copiar o puedo seguir? Sí, puedo devolver un momento. ¿Devolver? Sí. ¿Ahí? Sí, sí. Listo, mientras voy por un poquito de agua que estoy seco, seco, seco. No, 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 no. Listo, bueno, esa era esta. Voy a pasar al teorema binomio. Profesor, en la tutoría de álgebra, ¿nosotros repasaremos de la teoría del binomio o también repasaremos de combinatoria? Todo, 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 de todo. Ah, es que cuando vean el teorema binomio tienen que usar la combinatoria, ¿no? No, sí, sino que es que a veces se me complicaba la combinatoria, entonces sería bueno repasarla. Ah, claro, también, sí, sí. Yo le puedo decir entonces al tutor también, sí. Bueno, sea como sea, acá por lo menos vamos a hacer ahorita lo que nos queda, unos dos ejercicios, aunque sea para ver cómo funciona esa combinatoria. ¿Listo? Está listo, vamos a poner en práctica la fórmula bajo el teorema del binomio y vamos a verla, cómo sería. Profesor, ¿puedes quitar la presentación, por favor? Sí, claro, ya voy. Voy acá a fijar el video mío para que la grabación salga. Y entonces vamos a hacer un ejemplo. Hallar. Yo vamos a expandir esta. Ya todos sabemos cómo se hace, pero vamos a hallarla usando el teorema del binomio. Para practicar la fórmula, ¿cómo se trabaja? ¿Listo? Entonces vamos a hacer esto. Esto es igual a, fíjole la fórmula, a la sumatoria de i igual 0 hasta n, que sería 3, de la combinatoria de 3i por 2 a la 3 menos i por 3x a la i. Miren la eco despacito a ver si están de acuerdo o no. Sí, señor. Ah, bien, ¿no? Solo usé la fórmula general y reemplacé. Y estoy bien. Listo. Entonces ahora voy a empezar a resolver esa vaina. ¿Cuánto da? Entonces cuando i vale 0, me queda 3 combinado 0, por 2 elevado a la 3 menos 0, por 3x elevado a la 0. Más, cuando i vale 1. 3 combinado de 1, por 2 elevado a la 3 menos 1, por 3x elevado a la 1. Más, cuando i vale 2. 3 combinado de 2, por 2 elevado a la 3 menos 1, por 3x elevado a la 2. Más, cuando i vale 3. 3 combinado de 3. Por 2 elevado a la 3 menos 3, por 3x elevado a la 3. ¿Listo? Igual. Te voy a resolver. ¿Cuánto da esta cosa? Te voy a escribir. 3 factorial, sobre 0 factorial, por 3 menos 0 factorial, por 2 elevado a la 3, x elevado a la 0, más 3 combinado a la 1, es 3 factorial, sobre 1 factorial. Primero, 3 elevado a la 3, por x elevado a la 0, da 1. ¿Cómo, cómo? ¿Qué es lo que hizo? Retrasó un poquitico, un poquitico. Ahí en 2 elevado a la 3. Sí, sigue. Sí. ¿Sigo? Sí, sí, sí. Más. Ajá. Cuando i vale 1. Acá, sí, acá. No, pero, o sea, el 3x elevado a la 0. Ah, es que 3 elevado a la 0, a la 1. Ok, ok, ok. Porque cualquier expresión elevada a la 0, a la 1. ¿Listo? Ya seguimos. De nuevo, este elevado a la 2, por 2 elevado a la 2, por 3x. Más. Voy a seguir. Acá no me alcanzan a ver, ¿cierto? No, voy a seguir arriba. Más. Voy con este. Y el 3 factorial, sobre 2 factorial, 3 menos 2 factorial, por 2 a la 1, por 2. Por 3x a la 2, ¿cierto? 9x a la 2. Más. Ahora voy con este. Esto da 3 factorial, sobre 3 factorial, 3 menos 3 factorial, por, esto da 2 a la 0, da 1. Ya solo esto. Sería 27x a la 3. Sí, se ve bien, ¿cierto? Sí, sí, señor. Listo, gente. Voy a seguir y voy a resolver. Pero el profe no borre para copiar. Listo. Listo, áganle, áganle. Ese es el alargue, ¿cierto, profe? ¿Ese es qué? Ese es esto, la fórmula, pero alargada, ¿sí? Sí, resolviendo la fórmula así, completa. Ah, listo, listo. Profe, en un examen toca hacer esa transformación al factorial. Sí, hay que hacerla. No, o sea, el que 3, 0 toca escribirle 3 factorial sobre 0 factorial. Sí, mejor, para que yo vea, que sí saben, sí, es el proceso, para que vean que sí saben qué significa eso. Porque si no meten el 3, 0 factorial en la calculadora y le dice cuánto da, ¿sí? El chiste es que sepan qué es y eso. Pero digamos que si no lo mete la calculadora, da un resultado, pero no da la fórmula que buscamos. Ajá, sí, no da la fórmula, pero entonces, bueno, hay, o sea, ustedes pueden meter ahí el 3 combinado a 2 y le da, queda 3, ¿sí? Pero mejor que me lo desbaraten así y hagan el procesito que da 3, ¿sí? Eso hace parte de, eso hace parte del álgebra, ¿sí? Hacer las operaciones bien, saber cómo se hacen, operar bien. Bueno, te voy a seguir, te voy a seguir desarrollando eso. ¿Le borro esto? No borré, eso no lo borré. Eso no, sí. Eso último, no. Igual, te voy a seguir. ¿Cuánto da esto? ¿Cuántos desaparecieron? ¿Dago paso por paso mejor? Arriba queda 3 factorial. 0 factorial es 1. ¿Por? Esto es 3 menos 0 es 3 factorial. 2 a la 3 es 8, ¿no? Más. Acá me queda 3 factorial. Sobre 1 factorial es 1, otra vez 1. Por esto da 2 factorial. Esto me da 2 a la 2, 4, por 3x, 12x. Más. Sigo acá, 3 factorial. Sobre 2 factorial, por 3 menos 2 da 1. 1 factorial es 1. Por 18 a la x, 2. Más. El último allá, 3 factorial. Por el 3 factorial. Acá me da 0 factorial, que es 1. Por 27 y aquí al cubo. Y ahora voy a terminar. 0 factorial es 1, ¿no? 0 factorial es 1, sí. Y esa propiedad, bueno, se puede buscar después, ¿no? Bueno, ájale, sí. Sí, búsquela, ¿por qué? Pero es una buena pregunta. 0 factorial es 1. Bueno, ahí está. Entonces, ¿cómo vamos acá? 27 y aquí a la 3. Listo. Ya vamos a seguir. Igual. Esto se cancela con esto, ¿no? Porque es la misma cantidad. Eso lo queda 8. Más. 3 factorial sobre 2 factorial, ¿cuánto da? A 3. ¿Por qué? Vamos a ver por qué 3 factorial sobre 2 factorial es 3. 3 factorial es 3 por 2 por 1, ¿verdad? Pero se puede dejar por 3 por 2 factorial y cancelar con el denominador. Ajá. Y entonces, eso. Y entonces, este se cancela con este, se cancela con el 7 a 3. Lo que dice el compañero es una propiedad que también es cierre. Ese no puede ser menor, no puede ver nada. ¿No vio nada? No. Es que la constitución fue malo. 3 factorial sobre 2 factorial. El que haría es 3 por 2 por 1. Y el que abajo es 2 por 1. Este 2 se cancela con este 2. El 1 es el mismo, como bien decía nada. Solo queda 3. Le da 3. Y debo el 12x. Que le va a decir este. Acá está. Más. 3 factorial sobre 2 factorial. Lo acabo de hacer. ¿Cierto? Me da 3. Por 18. X al 2. Más. ¿Cuántos 3 factorial sobre 3 factorial da 1? Ya, 27x al cubo. Y ya. Pero fue donde salió el 18. ¿Cómo? El 18 y el 12, ¿dónde salieron? Esos números se acompañaban acá. No, pero eso, antes de eso. Porque ese ahí arriba, 9 por 2. Sale 12x. 9 por 2, 18. Y el 12. Es que ya lo borré, pero era cuando había un 4 por 3 por allá abajo. Ah. Había, espera a ver si recuerdo exactamente qué era lo que había. A ver. Era 3 por 1. Había. Abajo había un 2 a la 2. Y un 3x. Eso es lo que había. Sí. Sí, sí, sí. Por 3x y eso da 2x. Y acá, ¿sí? Ah, listo. Y ya termino. Entonces, esto da 8 más 36x más, esto da 30, 24, 54x al 2, más 27x al 2. ¿Listo? Creo que está bien. Listo, probé. ¿Listo? Entonces, ¿sí se aplica la fórmula? Me toca despacito ir haciendo las cuentas, eso, pero eso ahí a uno le tiene que dar. Profesor, yo tengo es una pregunta. Ah, no, 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 yo olvido ya. ¿Una pregunta? Bueno, sí, señor. Esto, digamos, podemos quitarlo el paso de N, K y colocar... ¿Y colocar qué? Como el primer paso que usted colocó 3, 0. ¿Ese paréntesis de una vez lo podemos reemplazar? Ah, bueno, sí, si quieren, ese sí lo pueden reemplazar de una vez, sí. Profesor, entonces, ¿esa función qué sería? ¿Cúbica? ¿Cómo, cómo? Nada, nada, olvídelo. Bueno, está bien. Bueno, entonces da eso, ¿no? Eso parece una función. Y así se aplica las fórmulas. La fórmula del binomio. Ahora vamos a analizar un poco más la fórmula, para sacar algunas cositas que se pueden ver. Y listo, y terminamos. Entonces les voy a mostrar acá. Bueno, ahora sí, sobre la expresión A más B a la N podemos afirmar una cosa, que tiene N más 1 términos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Por ejemplo, si yo tuviera A más B a la 2, ¿cuántos términos me salen? Tres. Tres, ¿cierto? A cuadrado, el 2AB y el B cuadrado. O sea, si yo tengo acá A más B a la 2, me salen tres términos. Si yo tengo A más B a la 3, cuatro. Si tengo A más B a la 3, cuatro. Si tengo A más B a la 5, me salen seis. Si tengo A más B, me salen ocho. Esa es la primera observación. La segunda. Que los exponentes de A y B suman N en cada término. ¿Sí? Por ejemplo. ¿A qué se refiere eso? Yo, por ejemplo, acá estudiaba. A más B a la 3, que daba A al cubo. Más 3A al cuadrado, B. Más 3A al cuadrado. Más B al cubo. ¿Cuántos suman los exponentes de A y B acá? Tres. Tres, que es el número. ¿Cuántos suman los exponentes de A y B acá? Tres. ¿Cuántos suman los exponentes de A y B acá? Tres. Eso es lo que dice esa observación que está ahí. Que cada término, las sumas de los exponentes de A y B dan el numerito de N. Listo. Y la tercera es la más interesante de todas. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si a ustedes les pido que me hagan esto? ¿Se lo dice, amor? Lo dice en el primer año. Y aquí pongo las notas de tareas que tengo. Tres, es el micrófono. Sí, cuidado. Yo les digo que me hagan el cuarto término. ¿Por qué? Te lo entro, ahorita vamos. No. Si yo les digo que me hagan el cuarto término, la expansión de X menos X a la 7. ¿Ustedes cómo van a resolver ese problema? Con la fórmula. La fórmula. ¿Cierto? Entonces, bueno, hacemos una fórmula que es la suma desde X igual a 0 hasta 7. de 7 combinado Y por 3 a la 7 menos Y por menos X a la Y. ¿Eso es cierto? Señor, me lo escuché. Esa es la fórmula, ¿verdad? Sí, señor. Me voy a desarrollarla. Bueno, el número de 0 se me queda 7, 0, 3 a la 7 menos 0. O sea, me queda 3 a la 7. 3 a la 7. Y menos X a la 0, pues la 0. Este es el primer término, ¿verdad? Señor. Y lo haría el número de 0. Más. El segundo término. ¿Quién tiene? ¿Quién tiene su? O sea, que sería reto. Re 4 y ya, para hallar el cuarto término. Y eso es la zona que quiero llegar al X1. Y este sería el segundo término. Y eso se haría cuando Y vale 1. Ahora, si yo quiero hallar el cuarto término, ¿yo para qué sigo haciendo esto? Hasta llegar al cuarto. Si ya cada término está relacionado con un Y. Sí. ¿Cuándo termina con qué Y está relacionado? Con el cuarto Y. Y 3. Y 3. Y a la 3. Igual 3. Entonces, ¿para qué me pongo esto de expansión? Solo reemplazo para cuando iba a la 3. ¿El bolo está en cuenta? 7 sobre 3. Solo reemplazo para cuando iba a la 3. 7 sobre 1. Entonces, tendría que sería. Ah, pero yo debería por la fórmula general. Pero ahora he escrito la fórmula general. ¿No? Bueno, entonces, solo hago, solo, uso. El cuarto término. Entonces, me quedaría 7, combinado con 3. El 3, que me va a la 3, que me va a la 3, por menos X, que me va a la 3. ¿Eso cuánto da? Eso sí. Sobre 3 factorial, sobre 7, menos 3 factorial, por 3 a la 4, por menos X a la 3. ¿Eso cuánto da? Eso me da... 7 factorial, sobre 7 factorial, por 4 factorial, por 3 a la 4, por menos X a la 3. ¿Sumar es 4 con G3 factorial? No, no se puede sumar. ¿Se puede? No. ¿Y no se pueden multiplicar? Tampoco. Peor. ¿Se pensé que yo podía? Vamos a verlo. ¿Cómo lo solucionó este? Más el tiempo. 7 factorial, sobre 3 factorial, por 4, por 1. Uno le... Una vez, con el tiempo le puede haber ya, pero al principio toca hacerlo así. 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1, sobre 3 factoriales, 3, por 2, por 1. 4 factoriales, 4, por 3, por 2, por 1. Todo esto se me cancelan con todo esto. 3 por 2 da 6. Si me cancelan con este 6. O sea, que da 35. Es igual a 35, por 3 a la 4, por menos X al cubo. ¿Sí? ¿Y cuánto da X a la 4? ¿Esto 3 a la 4 da? 3 a la 4 da 3... 81. 81. 81. Da 80 y menos. 35 por 81, X al cubo. ¿Cuánto da 35 por 81? 81. 2.835. Profe, esta fórmula que estamos usando también aplica para cuando sea... No sea A más B a la N, sino A menos B a la N, ¿no? También, también. Acá lo estoy haciendo con un menos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que la fórmula se lleva al menos. O sea, si yo tengo A más B a la N, eso es lo mismo que la suma de I igual 0 hasta N de N combinado por I, de A a la N menos I por B a la I. ¿Cierto? ¿Qué pasa si yo acá, en vez de esto, en vez de este más B... Bueno, voy a colocar al menos. Acá tuviera, por ejemplo, menos 5. ¿Qué cambia? Que todo con menos lo coloco acá. Acá en vez de ahí le coloco menos 5. ¿Sí? Ya. Ahí funciona la fórmula en general para lo que sea. Sí, ya. ¿Listo? Entonces, si a uno le piden allá el cuarto término, mejor lo hace así, en vez de ponerse allá el término por término y contar cuál es el cuarto. Es más fácil así. Claro, así es más fácil. ¿No? Pues claro. Claro, ¿sí o no? Entonces, eso es lo que dice acá en el resto de la diapositiva. Este es el tercer comentario. ¿El cuésimo término de la expansión se obtiene cuando K es igual a Q menos 1? Esas son palabras de números, porque ustedes a veces en letras no sé por qué. Bueno, no sé, no sé. Es normal uno confundirse. Háganme cuenta que acá dicen el cuarto número. Si yo quiero el cuarto número, se obtiene cuando K es igual a 4 menos 1. O sea, cuando K vale 3. El sexto término, cuando K es igual a 6 menos 1. O sea, 5. Lo que vimos ahí en el tablero. Y acá yo hice pues el ejemplito que les viene a 1. Hay el quinto término de la expansión de qué. O sea, reemplazando 4. Reemplazando 4, sí. Entonces, allá el quinto término. Entonces, lo que hago es hacer K igual a 4. Acá está. Y reemplazo cuando K vale 4. K 5, K vale 4. 2, 2 a la 5, a la 5, menos 4, menos 4, menos X, menos X a la K, que sería 4. Y resuelvo esto. 5 combinado 4 es 5 factorial sobre 4 factorial, por 5 menos 4 factorial. 2 a la 5 menos 4 es 2 a la 1, va a 2, menos X a la 4, da X a la 4. Esto al resolverlo da 5. Acá queda el 2, 2, X a la 4, X a la 4. Y eso da 5 por 2, 10, X a la 4. ¿Listo? Listo. Listo. Y eso sería todo. Listo. Maravilloso, ¿no? Sí. Ah, y por eso me apagan, ¿ah? ¿Cómo la ven ustedes? Por venir a contarles esto a ustedes, ¿me juegan? ¿Listo? Maravilloso, ¿no? La matemática, eso es una maravilla. Ahora, esto. ¿Para qué practican en la casa? Pues mientras. Pre, pre, pre. ¿Cómo? No, nada, nada, nada. Nada, profe, que relajado ahí. Ah, bueno. Esto. Ah, bueno, yo les he hecho nada más un quiz, ¿no? Porque a mí me siento hora de hacer otro. No, todavía no. Uy, no, no, todavía no. Ah, sí. Debería haber sido esta clase. No, yo les digo porque estén preparados, porque en cualquier momento del quiz, ¿no? O sea, no facilito. ¿Para otra clase, pre. Acabamos de verlo, entonces, está fresquito. Pero el quiz era de sumatoria y productoria, ¿verdad? ¿Pudiera ser de sumatoria y productoria o de lo que acabamos de ver hoy? Si es la próxima clase. Uy, no. Me he relajado, profe. ¿Para eso era de sumatoria y productoria? Hay que hacer ejercicio. Por eso hagan ejercicio, dejen ejercicio para que hagan. No hagan ese. La próxima, la próxima. Aquí en ese. Y segundo. Y segundo. Hagan eso para que platiquen en la casa. Listo, traten de hablar con sus compañeros a ver los que están faltando. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué tal le hubiera hecho quiz hoy? ¿Se quedan sin el quiz? Eso es un tercio, profesor. Eso es un tercio, sí. Está clarísimo, un tercio. Es que yo creo que mi interés está a mí mal, entonces... No, tranquilo, tranquilo, sí, sí, un tercio, un tercio. Hallar el noveno término en la expansión de... Esa que está ahí. Listo, eso sería todo. Listo, eso sería todo. Háganle, estén estudiando porque ustedes saben que en cualquier momento le hago quiz de la clase anterior o de la clase que estemos viendo. Háganle, háganle. Listo, entonces nos vemos el viernes, ¿no? Sí, el viernes. Listo, que le vaya bien. Listo, profe. Háganle. Gracias, profe. Hasta luego. Listo, háganle, que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Listo, nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.